Vamos a hablar de educación en línea, Ofelia. Sí, preguntaba si alguno de ustedes no ejerce. Ya me dijeron que tenemos un embalsamador en la sala. Era broma, sí, sí ejerzo. Está bien. Pero tú, Joana, ¿qué estudiaste? Porque sí estudiaste una cosa distinta, ¿no? Ese no sirve usar los que tengan la luz roja prendida. Exactamente, ese sí puede ser. Este, estudié conciencias, empecé conciencias políticas en la Complutense en Madrid. Ajá. Y este, y luego cinco años de relaciones internacionales en la Ibero. Entonces, como te das cuenta, Ofelia, Joana no ejerce su carrera. No, no ejerce su carrera. Pero me sirvió. ¿Sabes qué sumamente sirvió? Siempre sirve un poco, es sumamente normal. Y lo que pasa es que tenemos un tema donde hay una cantidad de gente que no está siendo absolutamente nada relacionado con lo que estudió. De hecho, hace ya cuatro años, la subsecretaria de Educación Superior publicó una encuesta nacional donde dice que el 60% de los profesionistas ya egresan con conocimientos obsoletos. Y deja en duda el glamour y toda la belleza que hay detrás de tener un grado universitario. Ahora, yo me crié persiguiendo la academia, ¿no? Y entiendo que, claro, que se debe de perseguir la educación en general. Pero me asombra cómo se habla mucho de que en México la gente no se educa y no tiene esta exposición, información y demás. Pero al otro lado, yo veo que México es de estos países que son sumamente conectados al Internet. Ajá. Y yo digo, vamos a hacer una empresa que le dé educación a la mitad de los internautas mexicanos y de, digamos que medio hora después te digo, vamos a hacer una empresa que le dé educación a la mitad de la gente en España. Pues la segunda te va a sonar más grande. Ajá. Pero hay más gente navegando el Internet que lo que hay españoles. Vas a educar más gente con la primera. En México. En México, ¿no? Así que, sí, perdón, hay más gente navegando el Internet en México que lo que hay españoles, punto. Y asomándome entonces un poco a cómo funciona la educación en línea, me topo con que más del 37% de los internautas mexicanos le reportan a MIPSI que quieren educarse o quieren tomar un sistema de capacitación o entrenamiento o de poco tutorial para aprender algo en este y el próximo año en su uso de Internet. O además, vas y mira, si los videos más vistos en español, en YouTube en español del año pasado fueron tutoriales. Así que, si está ese deseo, ¿no? Y si está esa pregunta de, pues, yo ya no sé si quiero ir a la universidad para aprender. Ajá. De hecho, parte de este tema lo traigo a luz porque estuve enredada con una empresa muy bonita que se llama Platzi. Ajá. Que hace nada reportaron haber llegado a los 300.000 estudiantes. Que suena grande o no, depende de tu percepción de que son 300.000 personas. Pero luego voy y me asomo y el tecnológico de Monterrey tiene 80.000 estudiantes. Entonces, salta, salta cómo hay más gente que sí está tomando su capacitación en línea. Ajá. Y es que vivimos en la época de la transdisciplinariedad. Transdisciplinariedad. Ahí es la palabra transdisciplinariedad. Claro, Ophelia, la trans vino a decirnos de. No, la transdisciplinariedad es, digamos, una versión alterna de educación, entre comillas, de lo que es la multidisciplinariedad. Que es lo que se nos enseñó a hacer cuando estábamos creciendo, ¿no? Tú ten dos carreras. A ver, una persona multidisciplinaria es una persona que aprende química y busca un doctorado. Luego aprende a manejar y busca ser piloto de carreras. Y luego aprende a cocinar y busca ser chef. A mí voy. Aprende las tres y, pues, tienes tres disciplinas, ¿no? Eres multidisciplinario. La transdisciplinariedad es una persona que busca aprender a hacer cocina molecular mientras maneja. Perdón el ejemplo sacado atrás de la oreja. Pero a lo que voy es un sistema de educación donde tú agarras lo que quieres, de donde quieras, y armas tu propio grado. En pocas palabras, no termina siendo un licenciado en Derecho, sino que puede ser un licenciado en... En tú. Ajá. Exacto. Y es lo que prima el sistema educacional de hoy. Y hay que ver qué va a pasar con las universidades. De hecho, hace nada me topé con que el Simvestab está presentando un doctorado transdisciplinario en desarrollo científico y tecnológico para la sociedad. ¿Y cómo se arman? Tú vas, agarras las materias que quieres, y al final te dicen, mira, ya tú tienes tu educación. ¿Y te otorgan algún tipo de reconocimiento con un nombre? Pues el tema es que el nombre es un tú. Un tú. Un tú. Tienes una educación, sí, que estudiaste de todo. Ok. De todo. Pero no es para nada diferente que todo esto que estamos haciendo nosotros hoy, donde tú aprendes un poco de locución, y aprendes un poco de presentación, y aprendes un poco de programación. De gramática, de ortografía, y de una serie de cosas más. Hasta de inglés, sin querer. Exacto. La, el, el, cuarenta y siete por ciento de los egresados universitarios, según una encuesta que se presentó contra la MIPSI, también está buscando estudiar en línea. Ajá. Y me queda, no más, la duda, y de paso aprovecho para hacerles la invitación, si ustedes quieren decir que con lo que estudiaron en la universidad fue suficiente, y si no, invitarlos a buscar espacios en línea. ¿Cómo, cómo, cuáles serían, algunas, yo sé que es típico decir, alguna recomendación, pero una guía para que... Yo podría decirles a ustedes que busquen un espacio como linda.com, con Y, que es un espacio de multieducación, donde ves tú estas cosas que se llaman MOOC, que son plataformas masivas de educación generalizada. Cualquier persona puede subir un curso y luego alguien lo consume. O más bonito, este espacio del que les mencioné por encima, Platzi, P-L-A-T-Z y latina, platzi.com, para que se den una pasada y aprendan a emprender una empresa tipo startup de tecnología. Ellos te van a enseñar a programar, o a diseñar, o a administrarla, o a invertir en tecnología, y a vivir del internet, por lo general. Donde si, si tú crees que tu tienda vende y no tienes una tienda en línea, uf, prepárate. Que hay un problema en internet de nuestra, nuestra señal. Ahorita lo arreglamos, espero que alguien, de hecho está fallando el Dalet. Estamos en el ataque de las máquinas que no quieren que Trump dirija el mundo. Eso, eso, eso me pasa por hablar de la educación. ¿Las máquinas no quieren que seamos tan educados? Yo, yo creo que las máquinas nos quieren mantener bajo su control. Oh, bueno. Me dicen que la MIT ya está dando cursos gratis por medio de EDX. Así es, así es. Muchas universidades, Ivy League, de hecho están entregando sus cursos para que los consumas en línea. Y puedas tú, de cierto modo, grado o no grado, seguir. Mira, volviendo al tema transgénero, mis documentos de grado, o sea, mis diplomas, tienen un nombre que no, que yo no uso. Yo cuando trabajo, cuando me acerco a buscar empleos y demás, nunca los presento. Porque lo que vale de mi curria es mi experiencia. Y así tendría que ser, sinceramente. Claro que sí. O sea, lo que tendría, vamos, vale la pena estudiar, vale la pena ir a una universidad, vale la pena el poder adquirir conocimiento. Pero lo más importante no es el título, sino el conocimiento que adquiriste allá adentro. Claro, y por consecuencia, yo creo que valdría la pena dejar de descartar a esta gente que tiene educación de un poquito por acá, otro poquito por allá, otro poquito por acá, y no tiene grado. Mira, interesante. Oye, ¿y esta educación en línea es cara? Por lo general... Te estoy diciendo que es gratis la de la MIT, lo acabo de decir al aire, tiro. No, pero yo preguntaba la que ella recomendaba de... A ver, espacios como Platzi, por ejemplo, te cobran, si mal no recuerdo, unos 20, 30 dólares al mes. Algo así, mira, estás pagando un dólar al día por tener acceso a cómo hacer tu empresa en línea. Menos de un dólar al día, si mal no estoy. O velo así, puedes tú pagar un Netflix o educarte. Muy bien. Pues educarte. Aunque hay quien dice que te educas con Netflix, pero bueno. Y cuánto, claro, y cuánto nos hace falta seguirnos capacitando a nivel país, o yo diría que a nivel mundial. Mucho. Nunca se deja de aprender. Ofelia, muchas gracias. ¿Tú Twitter? Me encuentro en Twitter como Ofelia Pastrana, en Twitter como OfCourse, con Ofelia se escribe con PH, entonces, arroba O-P-H-C-O-U-R-S-E, igual en Facebook, Snapchat, Instagram, en Tinder, no. Y por ahí hablamos. Bueno, gracias, Ofelia. Gracias, buenos días. Gracias por tenerme aquí.